y que no sabían que aquí había andado pues buscando chicas anduvieron encontrado nada ok entonces este es la mera mera catedral si no me equivoco y cheldom porque él tiene el mapa de los puntos de interés ya tenemos que ir viendo porque nos queda previamente una hora nomás pasa rápido el tiempo le estaba nevando por aquí déjalo que éste esté bien agüevado pero no 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 hola 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 camarón que tal gusto y suscriptor y le quiere decir algo vaya dale hombre Vos le vas a decir Palletanga Palletanga queda vía a la costa Buscando a Guayaquil No vamos a pasar allí No, porque cogemos otra ruta para regresar Otra ruta donde hay más puertas Pero si queda alto, ¿verdad? No, más bien es caliente No hay río En el encuentro para pasar Debe haber río Es que ella pregunta por un mirador ¿Dónde están las nubes así? ¿Dónde están las nubes así? Nosotros queremos también como un río Una gran poza con un saldo de palo De algo En baño A la Amazonía Yo también Eso lo hicimos en Panamá Estuvo chiva la experiencia Creo que de todos los que andan aquí Solo yo Porque solo había en Ex Fue el único viaje que la Nayeli no fue ¿Por qué? ¿Por eso? Amazonía La Nayeli fue el único viaje que no fue De ahí andaba la Pepa Andaba La Sofie La Sofie Andaba Kevin La Norma Armando Pero yo no fui porque estuve Enano Cabal Como se ve 7 Estuve en cama todos esos días Yo también Yo también andaba allá Yo no sé que viví la nueva experiencia Ahí sí les gustaría a ustedes Ahí Sí Hay lo que quiera Giovanna Y creo que también hay río Ahí pasa el río También Ya fue alta Más fuerte Paletas ¿Verdad que ahí ya pasa el río este Más grande ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba el río principal de Baños? Pastaza Pastaza Ajá Ya pasa más grande La Amazonía ¿Verdad? Ahí ya pasa grandísimo Hasta Y hasta Cocodrilos quizás ¿Ves? Sí Sí Está grande Ahí ya La Amazonía ¿Ves? Todo Hay una grinta Pero pusiste Amazonía Ecuador Sí ¿Ves? Al instante Al instante ¿Ves? Mire viejo Vamos Ahí hay estos animales ¿Ves? Buena Buena Bueno Ahí están Aguare Los aguare ¿Ves? Ay qué chico Yo quiero ir ahí Qué bueno ¿Ves? ¿De la roja? ¿Cuánto vale? Dos horas Allá valdría un dólar No se cuenta El Salvador Anda de una cora ahí Digo dos horas Es que está rica ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va leche Chugar? ¿Qué va leche? ¿Cuánto anda usted? Es que los billetes tengo Vaya hay una cascada A ver dónde se puede bañar uno Ah sí Chugar Hay un montón de monedas ¿Qué es? Somos salvadoreños De la misma esta Que me hice a probar ¿Este de? Coco Ah pues De arroz Dice Chugar De la roja Roja ¿Esa de qué? Esa de mora Ah por el Por el coco Por la leche Uy sí Me sale otro de a diez ¿Cuánto te costó? ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue? Que muchas Que bienvenidos a Ecuador Gracias Si sale así Si sale así Dando suerte Ahorita ¿Qué cuesta? Si sale aquí Se ganaba cien dólares Uno Dos Tres A ver Aquí está Se quedó cincuenta Sentado aquí Aquí está así Puede ser así Así o así Bueno Pero que salgan tres Iguales Todos uno Uno Aquí sale como un dólar Gracias Y ha ganado Pista Aquí la gente Una venezolana se ganó Como aquí Venezolana se ganó Veinte dólares Veinte Deme dos Ponte Vamos a ver Ahora Ahora ¿Qué pasó aquí? ¿Gané diez dólares de pe? Ahí está No, no vale nada Yo creo que nada Voy a ganar Y si uno se lo gana ¿Dónde tiene que reclamar? Ah, yo usted lo ganó Hasta veinte dólares Si es cierto Y una distribuida Le voló Vaya Vaya Raspalo gorda Ojalá tenga suerte En esto ¡Va! ¡Gané un dólar! Ya perdí Aquí llega de un dólar ¿Va qué tiene que sacar? ¿Va? Mira, me gane un dólar Ah, sí Un dólar Ganaste Cincuenta Y ganó un dólar Un bucho Raspa lo bien ¿Vale todo? ¿Vale todo? Si es cien 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 Lo mando una estribola con la cégula Y le dan respeto Ahorita ando suerte Visto, hasta las cuantas No, vebo esto es paja No gane nada Tiene mala suerte El diablo ya ganó un dólar ¿Va qué no gane nada? Aquí gane también ¿Quiero ver? ¿Cuánto es? Cinco mil Cinco mil ¿Cuánto es? Quiero ver Cincuenta centavos Ah, más un dólar Cincuenta más un dólar ¿Está bien, va? ¿Mi dólar vas a ganar ahí? Aquí gane tu dólar ¿Y aquí también ve? Uy, un dólar cincuenta ya ¿Un dólar cincuenta? Va, va, va ¿Y aquí? ¿Y aquí? Sí, cincuenta centavos A ver, cincuenta centavos Al menos yo repuse este Ajá ¿Se quiere plata? ¿Lo que, lo que compras? Tres boletos Tres boletos, tres boletos Vamos a ver, vamos a ver Vale, ya no tengo de cincuenta Tengo de dólar Puchica Tengo de dólar Y una de cincuenta Vamos a ver Ey, tenés suerte No sos tan salado que se diga Sí, hombre Claro que sí ¿No? No ¿Vá, dame los cincuenta centavos? No, tú qué haces Ya, lo que sí El otro este Ya, perdí, hijo, los cincuenta centavos gané Ey, no hay diez Ahora te llevas uno a cincuenta ganado ¿Vá, este cómo es? Solo uno me gané, va Cincuenta centavos Vá, y dame el otro cartoncito, pues Este te va de dólar Ya no tiene de cincuenta Solamente tiene de dólar ¿Dólar? 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 ¿Qué, cómo es ese? ¡Pah! Grando, no, no, no Jajaja Y una de las cincuenta Vaya, ahí raspad y a ver si tenés suerte Aquí no me gané nada Cien dólares Ahí está, Julio ganando Me he ganado como mil ahorita Cien, 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 cien Papi, ¿ya ganaste algo? ¿Dólares ahí? ¿A dónde? En esa, cien dólares ¿Hm? Uno se ganó de cincuenta, ve Tienes que raspar bien Que no lo entiendo Quiero ver Se encuentran la misma figura Repetida tres veces Ya vas a ver que no voy a hallar nada ahorita Ey, aquí qué onda, mire, muestro Otro más te ganamos cinco dólares Tres veces Dime uno de dólares Aquí tiene cincuenta, pues ¿Cincuenta qué? Aquí tiene cincuenta, aquí tiene cincuenta Ah, aquí tiene cincuenta No, aquí tiene cincuenta O sea, que ya no cincuenta centavos, papi Papi, te van a dar una moneda de estas, pues Mira Se ganó de cincuenta Y se ve el código Quiero ver, diablo, dale la vuelta No gané nada aquí Casi, casi No, hombre viejo, está más Perdido que yo sueldo mínimo, dice A ver, a eso no lo entendí No gané nada aquí, mira Eso te va a gustar, mira A ver si ¿Qué cosa? Vení a ver aquí ¿Qué cosa? Acercarlo ¿Qué? Mi joven El perrote que está ahí De lo que tenía Alejandro No lo había visto Téngalo Ah, vaya Ah, se va a ir a limpiar El perrote No, mira la niña Le está cortando los pelos No, no, ya no Qué chulo Fíjate que no lo había visto Lo único que había visto Había sido la caja La sombría Y no había visto el perro Fíjese Ya había visto por ahí No, ajá Pero vi la caja Y la sombría Pero menos el perro Lo había visto Es de los que miren Le están cortando los pelos Esos perros siempre me han gustado a mí Pobrecito Y le están cortando los picos Ah, toma foto ¿Cuánto va la foto? Foto tamaño carnet Qué bonito ¿Cuánto va la foto? No No, como a morderia Sí, tres dólares ¿Cuánto vale? Tres dólares ¿Cuánto vale un perro de esos Acá en Ecuador? Un peso de esos De 500 dólares 500, qué barato Qué barato Allá valen como 1500 En Guatemala Sí Está embarazo Está lindo Ay, qué tonto ¿Te vas a tomar una foto? No Tómate una foto No Es que ¿Se acuerda que cuando fuimos allá A la A esa En Salvador Kamal Ajá, ve el película También ya me había tomado una foto Con uno de esos Pero allá En Guatmala No hubo un presidente En Salvador En una gran casa Ah, pero arriba Ya cuando fuimos Una vez Que no nos gustó ahí ¿Cómo se llama ese lugar? Se llamaba Amiga, le tengo un reto Si saque el chocolate De color amarillo Le regaló la cartera Quiere participar Si saque el chocolate De color amarillo Le regaló la cartera ¿En chocolate color amarillo? Sí, sí También una cita conmigo No mentira ¿Eres youtuber? Sí Tick tocker ¿Quién la cartera quiere? Vamos a ver si la amiga Tiene suerte Que la cartera le combina Conmigo también al lado Vamos a ver No sale ¿Ves? La amiga se la ganó No, ya mentira Eso es para el video Sí, de verdad Le vamos a regalar Quiero que me regale también Una modeladita ahí No siento la cartera Eso Resete, resete Una reina de belleza ¿No estás eso vos? Ok, ok ¿Y el caballero al lado? ¿Es del parque? No, es del modelo al lado Es en una plaza Aquí está la plaza Chao Bye amigo Llévetela Son youtubers también ¿Y youtubers o tiktokers? Sí, que son tiktokers Son de los que hacen videos así También hay unos que llegan Llegan y te dan Un chocolate Pero lo abrís Y lo mordés Y si te sale el color Que ellos te dicen Entonces te ganas eso Vaya por ejemplo Si ¡Dáselo a Bessy! Yo me la verán Bessy 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 ¿Qué le pasó? No lo dijiste La vas a dejar con la gana Pobre Dele porque me está sudando Yo me verá ganado A cantar Ajá Sí, pero no Un gusto Un gusto Un gusto Con todos Un gusto Un gusto Sí, sí, sí Un gusto Para poder subir el video que se acaba de grabar a redes sociales En TikTok, Shorts, El Sabor 4K